Atención que esta noche se registraron disturbios y choques con la fuerza pública en tres puntos de Bogotá. La personería habla de dos heridos en el sector de las Américas. Juan Andrés Beltrán, ¿qué es lo último? Buenas noches. Pues estos puntos de los que usted hablaba, el primero es en inmediaciones del portal de SUBA. Como ustedes van a ver en las imágenes, se han presentado enfrentamientos en la noche entre la fuerza pública y algunos encapuchados. El segundo lugar que ha sido escenario de estos enfrentamientos es acá, desde donde los saludo, el portal de las Américas, exactamente en el sector de Chicalán. Las imágenes, ustedes pueden ver la magnitud de los choques que ha habido entre la fuerza pública y algunos encapuchados. La personería ha dicho que por lo menos dos heridos en este lugar, allá al fondo. Ustedes pueden observar, o lo que se alcanza a observar a esta hora, son algunos miembros de la fuerza disponible del escuadrón móvil antidisturbios. Está cerrada la vía en ese punto, los enfrentamientos siguen hacia el sector de Chicalá. Pero también hablamos ahora de lo que ha sucedido a lo largo del día hacia la Y de Yomasa, esto en la localidad de Usme, donde también ha dicho la personería que se habrían presentado disparos en medio de los disturbios. Este informe lo preparó Julián Ríos. Unas dos mil personas se movilizaron en varios puntos de Bogotá de manera pacífica y en calma durante la jornada de paro convocada por las centrales obreras y el comité del paro. En horas de la tarde, de un grupo de mujeres, desde la plaza de Bolívar hasta la plaza de La Hoja, esto supuso algunos desvíos y afectaciones menores en las rutas de Transmilerio. Ahora, en horas de la tarde-noche, tenemos movilizaciones y desplazamientos en inmediaciones del portal de las Américas. Uno de los lunares de la jornada se registró en la localidad de Usme, sector de Yomasa, donde un grupo de manifestantes se enfrentó con miembros de la Fuerza Pública. La policía evitó que fuera bloqueada la intersección de la avenida Caracas con avenida Boyacá hacia la salida al Llano. Los disturbios y los enfrentamientos provocaron el cierre de varias calles del barrio Santa Librada y fue suspendido el tráfico provisional hacia el portal de Usme. Cientos de residentes de este sector del sur de Bogotá tuvieron problemas para regresar a sus casas. Nosotros somos los más perjudicados, la gente nos respeta, en Santa Librada está ahorita cerrado absolutamente todo. La Boyacá debe estar imposible, de verdad es bastante complejo la situación. En la noche también se presentaron confrontaciones en los alrededores del portal de las Américas. La personería hizo un llamado a la calma. Cuatro de los manifestantes en Yomasa fueron detenidos por la policía y nuevamente las calles de este sector y algunos negocios resultaron afectados. Pues todos estos hechos han mantenido cierres principalmente en la noche en los portales de Usme, las Américas y también en el portal de Suba. La policía de Bogotá reporta hasta ahora cuatro policías lesionados, cinco capturas y tres aprensiones. También hablamos porque de forma simultánea se realizaron unos patrullajes en bicicleta con uniformados tanto de la policía militar como de la policía metropolitana de Bogotá para mejorar, para reforzar la seguridad hacia el occidente de la capital. En el occidente de la ciudad se inició un plan piloto de patrullas mixtas en bicicleta para garantizar la seguridad. Para garantizar que en la calle, en el terreno, todas estas medidas que estamos implementando no solamente desde el punto de vista de seguridad, sino también de coordinación con otras entidades del distrito sean efectivas garantizando un entorno de confianza y seguridad. Uniformados de la policía y soldados de la policía militar recorrerán puntos aneurálgicos de la localidad de Pontibón. Estaremos trabajando con las asociaciones de vecinos que están también buscando organizarse en torno a su frente de seguridad. Algunos ciudadanos explicaron al distrito sus preocupaciones y expectativas. Impacto terminal, problemática población flotante y tercera problemática, digamos que toda esta problemática social que vive el país. Una cosa es lo que se dice y una cosa es lo que se hace. Esperemos a ver a corto plazo, a ver que se vea el resultado de lo que se vino a hablar acá. El recorrido nocturno busca fortalecer los frentes de seguridad ciudadana y pretende identificar otras problemáticas que serán atendidas por el distrito. Pues a esta hora continúan algunos choques acá en el sector al fondo, en el sector del Chicalá, también en el sector de Usme, otros un poco ya más tranquilo está el sector de Suba. Nosotros seguiremos muy atentos al desarrollo de esta nueva jornada de protestas en la capital del país. Juan Andrés Beltrán, última edición.